Las peores actualizaciones de Clash Royale Guerra de Clanes 2 Quitaron mucha de la variedad de los modos de la primera guerra de clanes Y encima implementaron un sistema de tener 4 mazos que no pueden repetir cartas Y significa que si no quieres una desventaja, necesitas 32 cartas completamente maxeadas Y tampoco ayudó que uno de los administradores de comunidad de Supercell Se cambió a Clash of Clans en plena actualización Parecía imposible ir más bajo Y Supercell se lo tomó como un reto Nivel 15 y evoluciones Estas últimas hicieron el juego lo más pay to win que ha sido jamás Es como cuando Fortnite metió los EVAs que recién nacidos podían utilizar para matar a Cristo Hasta que los quitaron un mes después Afortunadamente en Clash Royale es permanente Y del nivel 15 no hay mucho que decir No hay nada divertido en tener que subir a tus cartas de nivel Y finalmente el mejor experimento social fue la actualización para perdedores Porque cambió por completo el menú principal Cambió cómo funcionan los torneos y eventos Ahora trayendo uno por semana Tuvieron la bola de empeorar el pase y hacerlo más caro Y todo esto en un humilde video llamando a sus jugadores perdedores Y la peor actualización fue el lanzamiento global del juego Y la peor actualización fue el lanzamiento global del juego Gracias.